Beto, lo que viene siendo el flyer, ahí está, miren, va a estar bastantes grupos y bueno, muy patrocinado todo. ¿Qué sentido tiene esto, Carlos? El sentido del cartoncito, el festival de cerveza artesanal. Primero que nada, pues es una cuestión de hacer un evento para Caborca, promocionar lo que es cerveza artesanal, que en Caborca realmente muy pocos restaurantes lo están metiendo al mercado. Entonces nos fuimos por la tarea de buscar un concepto que realmente pudiera ayudar a lo que es tanto la cuestión de economía, publicar algo nuevo para Caborca y con artistas y toda esta cuestión cultural, promover un poco lo que es el rock and roll. Sí, con música, padrísimo. ¿Qué es la cerveza artesanal? Muy buenos días, tu nombre. Buenos días, Manuel Barragán. La cerveza artesanal, a diferencia de la cerveza industrial, lo que tenemos la Tecatelay, Bad Light, todo eso, es cerveza producida en pequeñas cantidades y hecha con un método artesanal, sin usar más granos, más allá más que la malta. Bueno, puedes usar maíz, arroz, cebada. El proceso malteado es cuando la cebada rompe y entonces de ahí sale la malta. Entonces el proceso, pues, ha cambiado durante todo el tiempo, pero básicamente cerveza en pequeñas cantidades que cualquiera lo puede hacer. Y no sé qué. Entonces esto se fermenta, esa semillita es lo que hace las pequeñas cantidades de alcohol, ¿no? Pues el proceso sería el siguiente, das de cuenta que agarras tu grano, después tiene un proceso de macerado, que es agua caliente, en el cual vas a dejar el grano remojando más o menos como una hora. Después de esto ya lo vas a lavar, que te va a quedar el mosto, que es la cerveza sin fermentador. Se guarda en un recipiente cerrado, con levadura, y ya se fermenta, pasan siete días o quince días en botellas, y esa ya es una cerveza artesanal, a grosso modo. ¿Aquí hay en Caborca? ¿Aquí es la fábrica? Sí, tenemos, de hecho, un participante que es cervecería de venado. Es de Caborca. Es de Caborca. Ellos también nos presentan el vino Horizontes. Hay que invitarlos para ver qué es. Richard Mendía. Richard Mendía. El hijo del doctor Mendía. El hijo del doctor Mendía. En Cébancomer. En Cébancomer. Ok, sí, donde está un negocio que se llama... El ojo de venado. El ojo de venado. Y ahí compro ya a veces pulseras. Sí, me está emocionado. Y mis puros y no sé, algunas cosas compro ahí. Ajá, excelente. Entonces, él hace su... Él hace su cerveza. Su propia cerveza. Excelente. Entonces, ¿encuántas más variedades en la cerveza artesanal que en la comercial? Le dan sabor, ¿no? Muchos estilos. Muchos estilos. Sí. A veces no estamos muy acostumbrados en Caborca, Alejandro, a este tipo de productos. Pero es deliciosa la cerveza artesanal. O sea, es única y la cantidad de lúpulo, que me imagino que sí se llama la hojita esta que le echan y que le da el sabor amargo y el aroma a la cerveza. La pruebas y dices, pues que no me sabe como a la normal, a la tecate, a la esta, a la otra. A la de tu preferencia. Pero obviamente, en la artesanal, a veces hay la perra, la famosa perra malcriada. Y toma lo que realmente nos gusta la cerveza, el sabor de la cerveza, que tomamos cerveza un poquito más fuerte, cerveza oscura. Le damos a la cerveza artesanal mucho valor y hasta la forma de helarla tiene su chiste, ¿no? De que tienes que helarla en su temperatura justa para que no se queme. Entonces, a nosotros nos salió el gusanito hace dos años. De por qué no hacer un festival donde podamos promover algo que se hace aquí en Caborca y que se está haciendo en Sonora ya tiene que, dos, tres años, ¿no? Hacéndose muy fuerte, que es la cerveza. Abrimos la convocatoria por medio de Facebook y empezamos a invitar, Carlos y Manuel, empezaron a invitar cerveceras del Estado y la participación fue muy buena. La respuesta fue inmediata, ¿no? ¿Cuántas empresas vienen ahí? Diez. Diez. Diez cerveceras. Diez cerveceras de Sonora. Sí, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco. Mexicano todavía no confirma, pero está una cervecera mexicana muy fuerte que, de hecho, quiere venir aquí preferentemente de Ensenada, que es el mismo día del Festival de la Cerveza en Ensenada. Y él se vio más interesado en abrir mercado aquí en Caborca, ¿no? Claro, porque aquí... Hay que saber que aquí somos un poquito borrachos. La garantía. La garantía. Y es que la cerveza tiene su chiste. Por ejemplo, a mí me gusta la oscura siempre. Hombre, yo prefiero cualquier cerveza oscura que la clara, que le dicen. Porque es como más el sabor a la original cerveza. Yo les decía otra vez, no sé si saben, pero en Egipto se inventó primero la cerveza que el pan. Y les decía que la, bueno, la pasteurización, que es un sistema sumamente benefactor para la humanidad. Lo inventó este Luis Pasteo, un gran químico y todo. Pero no se inventó para la leche, se inventó para la cerveza. Leyendo a una civilización más antigua que la egipcia, decía que la cerveza empezó cuando un pan empezó a fermentarse. Y que lo empezaron a comer. Y decían, ah, caray, tiene un saborcito especial. Y de ahí empezaron a afinar el proceso de hacer cerveza y fermentar maíces, granos, ¿no? Y todo se fermenta, con cáscaras de plátano, con cáscaras de naranja, con cualquier fruta, tú puedes hacer una bebida alcohólica. Entonces, ¿qué les iba a comentar? Aquí va mi comentario. De que no es algo alejado, ni es pecaminoso, ni nada. Va unido a nuestras vidas como seres humanos. El alcohol, las drogas que para muchos son, pero la marihuana, la hoja de coca, no voy a decir la cocaína, pero sí la hoja de coca, son patrimonios culturales para muchas naciones y para muchos pueblos. Y es algo sagrado, incluso. Aunque muchos se asusten, así es. Y esto va a ser, ¿cuándo? Ok, mira, el festival es el 6 de octubre, sábado 6 de octubre de este año. Este lugar donde se va a realizar, llevar a cabo, es en el estacionamiento de Hotel El Camino. ¡Qué padre! Entonces, hablamos con ellos y dicen, ¿sabes? Adelante, aquí está el espacio. Se pusieron a disposición muy amables ellos. ¿Va a tener un costo entrar? Sí, de hecho hay un costo. De hecho, ahorita ya estamos tirando lo que es la preventa, en 130. ¿En 130 la preventa? En la preventa y la venta aquí ya será un costo de 150 pesos. Realmente el costo no es elevado. ¿Por qué? Es a lo que vamos. Nosotros, a la hora que estamos haciendo la planeación, hacer un evento con recursos propios, esperar de que nada más fuera la entrada, por los artistas que traemos o la cerveza, se nos iba un costo de 450 a la entrada 500. Entonces, con 500 pesos, la gente realmente no va a asistir. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por medio de empresas, de patrocinadores, que nos apoyen. Entonces, igual estuvimos girando cartas, invitaciones. Iba reduciendo el costo. Iba reduciendo el costo. A medida que un patrocinador dice, ¿sabes qué? Yo le entro con tu paquete de publicidad y más publicidad. Entonces, con eso se va reduciendo el costo hasta llegar a los costos de 150. Que esto, pues, es un costo muy barato. ¿Qué tienes derecho? El derecho a entrar. A escuchar el show. La entrada, bueno, los 150, 130 de pre-venta es entrada, va a haber degustaciones. Las primeras, se está planeando ahí de 7 a 8 o de 6 a 7. Una degustación por parte de las cervecerías artesanales, que es gratuita. Disfrutar todo lo que es el desfile de bandas. La degustación significa que es una proveeta. Es un proveete, sí. No vas a ir ahí a ponerte barra libre. No, es barra libre, ajá. Va a haber venta. Va a haber venta. Se va a haber venta de cerveza. Igual, la persona que va a probar, ¿sabes qué? Me gusta esta, quiero llevarme cuatro botellitas, se les puede comprar y llevar su casa. Para esta cultura de cerveza artesanal, pues, se venga a Caborca y empiecen a comprar. Los restaurantes que van a participar, por ejemplo, tenemos ahí al Pomodoro, a Manuel Serrano. Sí. Tenemos al Break, que es... Magre. El Pomodoro vende cerveza. Vende Argova. De hecho, él Boba, porque yo fui la semana pasada con mi primo Gustavo y estuvimos tomando y estábamos disfrutando mucho. Y él hablaba, mi primo, de cerveza y esto y calidades y que le echaban esto y todo. Y le dije, oye, qué bueno eres para eso. Y me dijo, si no hubiera sido yo... Tenía dos opciones, dedicarme a la cerveza o a las piedras, porque es algo metalbúrtico. Y me dediqué a las piedras. A las piedras. Pero su gusto es. Su gusto es. Sí, de hecho, Emanuel nos pasó el del contacto de Argova. A mí me había... Le comenté, oye, te invito a ir al evento. No, si le entraba, me dice, oye, Argova, me dice, invítala, yo le compro. Y va a estar aquí. ¿Con Argova? Es de Nogales, ¿no? Es de Nogales, Argova. Sí, sí, sí. Mi primo hasta la foto nos enseñó de esa cervecera. Que estuvo ahí. Y creo que es su foto de perfil en el WhatsApp. Sí, pero así es la cuestión. La cuestión de las... Por ejemplo, como te digo, de cuatro de la tarde debe empezar el evento. Qué suave. Tempranero. Ya en octubre, pues ya el clima está más a gusto. Más amable. Más amable. De cuatro, con el permiso, hasta las dos de la mañana. Qué suave. ¿Cuánta gente está esperando para esto? Nosotros, de acuerdo a la capacidad que tiene el área ahí, lo cerramos nada más en mil quinientos. O sea, posiblemente, a lo mejor mucha más gente va a querer ir, pero por la cuestión de protección civil, la cuestión de reglas y normas, no podemos meter más gente. Entonces, nuestra meta es mil quinientos boletos. Ok, bien. ¿Qué vamos a ver, Manuel? Bueno, en cuanto a bandas, bueno, vamos a tener a la banda Junil Municipal. Ok. Van a tocar un tributo a Beatles y... Ah, sí, es buenísimo ese show que tienen. Pero lo ampliaron, van a hacer un tributo a rock de los ochentas. Ah, qué mejor. Va a haber un poquito de mezcla. Ya cuando los ochentas se vuelven clásicos. Decías hace rato, ¿no? Ya estoy viejo. Decías, los ochentas. Había un programa que se llamaba Los Horrindes Ochentas. Bueno. Este, los doctores del grupo Sanguíneo. Ah, ah. A Sangre y Fuego, que es un grupo de Ciudad Obregón. De metalero. ¿Metalero? ¿Cuándo dices metalero? ¿Qué es? Pantera, ¿o qué? Pantera, Metallica. Montlegru. Montlegru. Corros. Y, este, después a nuestra banda de... Metallica. ¿Ves? Yo sé que es por ahí. Skyer. ¿Viste? ¿Viste? Me acuerdo de los Megadeth. Se acorde de a su grupo que le gustaba. Megadeth. De los Megadeth, sí. Este, después está nuestra banda, Cálidos Son. Ellos vienen con un tributo a los Fabulosos Cadillacs. Música para bailar y prender la gente. Un tributo en Sonora a los Fabulosos Cadillacs. Los Reyes de esta banda vienen de Nagojoa. Y son diez músicos en escena. Están, yo creo que es de los platillos más fuertes que va a haber en el evento. Porque ver trompetas y percusiones en el escenario. Y diez canijos tocando. Yo creo que va a ser del platillo casi más fuerte. Pero yo creo que es lo más esperado, ¿no? Porque traen todas las canciones de los Fabulosos Cadillacs. De hecho, ya suben videos a YouTube ellos. Muy buena calidad de músicos. En mi juventud yo vi a Fabulosos Cadillacs en vivo. Aquí, hace poco estuvo en Mexicali. Muy bueno todavía. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Y el platillo fue... Sol Violeta viene con su banda. Sol Violeta, ¿verdad? Ajá, Sol Violeta. ¿Tiene buenos bolos? Trae una gira con su banda Monoplasma, donde están promocionando su primer disco. Y vienen a tocarlo aquí a Caborca. De ahí van a tocar su disco. Y de ahí viene una banda que trae de hermosillo que se llama Butar. ¿Butar? Y van a tocar un homenaje, pues, a las bandas donde él ha tocado antes, ¿no? Ok. Y van a cantar de... Van a tocar de Manada. De Manada, Jaguares, Sol Violeta, todos. Es un libro que tenía una que se llamaba Solo Por Hoy, ¿me acuerdo? Solo Por Hoy y... En el 2000. En el 2000, sí, claro. Por supuesto. Qué padre va a estar esto. Sí, sí. Pinta, pinta. Y todo por 150 pesos la entrada. Y además que puedes tener ahí un poco de esto, un poco de aquello. Sí, y comidas. Te digo, va a haber comidas ahí dentro, ¿no? O sea... Ah, va a haber comidas. Y el Comodoro va a poner su pan de pizzas. Ajá, órale. Este... Break. Magrén va a poner un combo de hamburguesa con... ¿Y el Alex qué va a poner ahí? El Alex... Yo, yo, yo me voy a poner. Yo me voy a poner. Sí, sí. No, nada más. Lo importante, Luis, en la compra del boleto y en asistir al evento, es de que todo esto que estamos haciendo no es para nosotros, ¿no? No es para jalar dinero para nosotros, no es para ni siquiera lucrar. El Club Roqueros, desde que cinco años que tenemos con el club, siempre hemos ayudado a los niños, siempre nos hemos enfocado a ayudar a los niños. Y todo esto que estamos haciendo es igual, porque en diciembre queremos seguir ayudando a los niños, ¿no? Tiendo una finalidad. Sí, o sea, nosotros nunca, desde que empezamos siempre hemos hecho actividades de hamburguesas, de comida, cada mes hacemos. Para en diciembre comprar armandos de juguetes y ir a entregar a los niños más pobres, que no recibieron un Santa. ¿Y quiénes son los buqueros? Yo sí los conozco, pero ¿quiénes son los buqueros? Está el Cejón, que es el presidente, está Jesús García Garibay, que es el tesorero, está Fernando Aguilar, es miembro también, arquitecto Fernando Aguilar, está Israel Reina, que es de los Maricolos Tones también, es miembro, Miguel Alonso, es escritor, guitarrista del grupo La Merca de Peñasco. ¿Va a pasar aquí el viernes? Sí, no, no va a estar aquí el viernes, es sábado, es sábado y... ¿Qué buen grupo es la merca? Muy bueno. ¿Por qué no lo hemos traído a Caborca, eh? ¿Por qué no nos alcanza, dice él? No nos alcanza el presupuesto para pagar el cobramiento caro, eh. Dice... Dice... No, es que están acostumbrados a dos dólares, ¿no? Sí, y propinas en dólares. Sí, todos en dólares, y de hecho el Mike me dice que una cerveza ahí te cuesta quince dólares, donde tocan. No, 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 cuatro dólares. Cuatro dólares. Sí, cuatro dólares, ahí con ellos, sí. Está caro de todo. Pero no dejan de ser casi ochenta pesos, ¿no? Sí, porque es una cerveza, digo, vale la pena ver al Mike ahí tocando. No, pero te pone muy buen ambiente. ¿Y para platicar tú? Sí, 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 es muy buen grupo. Pues Miguel Alonso, Chino Borrego, el tremendísimo chino ahí por la diez. Gustavo Mazón. Gustavo Mazón, sí, miembro de los fundadores, de hecho, somos el Gustavo. Orlando Gaona. Orlando Gaona, Fernando... Fernando Cáñez. Cáñez. Ymir Miranda. Ymir Miranda, el máster. El máster, tremendísimo, ahí en el corralón. ¿Quién más? Myself. Manuel, Alejandro, servidor. Y somos doce, ¿no? Pues sí. Y se juntan a uso. Somos doce. Los miércoles tratamos de juntarnos para, pues, planeación y tomación. Sí, 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 para tratar de conquistar el mundo, como decían Piqui y Cielo, pero... Ahí salen los... Muy noventa. Están diciendo que a sangre y fuego es de Navajoa. ¿De Navajoa? Ah, de Navajoa. Sí, Navajoa. Excelente. Entonces, la invitación es para el... Seis. Seis de octubre de 4 p.m. a 2 a.m., o sea, que va a estar ahí en el asociamiento de Montevideo Camino. Padrísimo. 1.500 gentes, cupo límite, no puede haber más. No puede haber más. Exactamente. Estamos esperando, de las 1.500 gentes, también que haya rotación, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños de la banda juvenil, dejarán muchos papás que van a estar una o dos horas ahí con nosotros y se van a retirar. Y de ahí van a llegar gente. Entonces, puede que haya mucha más gente de 1.500, ¿no? En el transcurso del evento, ¿no? Sí, o sea, va a ser algo que, pues, obviamente nadie va a contar de 4 a 2, pero digamos que... Rotativo, pues... Nosotros tenemos que aguantar. Que va a haber así como, y que yo puedo ir a una hora y que, ah, ¿sabes qué te antoja ver la onda de los fabulosos, este tributo a los fabulosos? Yo voy, otros que digan, no, yo voy a ver al... Se van a quedar. Al vampiro. Sí, claro que si intentas seguir, no te vas a creer, todo el día vas a poder estar ahí, vas a ver a las bandas, tienes chance de comer y aprender sobre la cerveza artesanal. Claro. Como decía Carlos hace rato, es un... se está haciendo un movimiento muy popular en Sonora y esperemos, esperemos, sí, porque son cosas muy cuidadas. La cerveza artesanal es algo muy cuidado porque es preciado para quien lo hace, es entregarte fruto de su trabajo. Sí, es algo único. Cada cervecería tiene su... Aparte que, por ejemplo, Richard Mendía, siempre está muy abierto a enseñarte, a decirte, a explicarte. Me imagino que como él, todos los maestros cerveceros te van a estar explicando cómo se hace, el proceso, porque es algo muy bonito, o sea, es algo que ellos lo sienten y lo ven a hacer. Me imagino que cuando tú llegues a querer comprar o te muestres interesado por alguna marca, ellos mismos te van a estar explicando cómo se hace, cómo le dan los sabores y eso, y ese rollo. Qué de lujo, ¿verdad? Va a ser algo único y exclusivo y con la oportunidad de conocer a todas estas empresas, a todos estos grupos, que ya por sí, el evento con los puros grupos ya es tentador, pero si le pones todavía el elemento para lo que está hecho, que es el Festival de la Cerveza, pues único, ¿no? Así es. Y algo que no se da en todo Sonora, es decir, o sea... No, son muy poquitos los lugares. Sí. Muy, muy pocos. Qué suave que el cabrón tenga esto. De hecho, dentro de nosotros, por ejemplo, esta es la primera edición que estamos manejando. Bueno, queremos hacerlo un festival tradicional para Caborca en la misma fecha, ¿cuál es el calendario? 6, 7, 8, 9... ¿Qué tal del fin de semana? El fin de semana, pero dentro del primer fin de semana de octubre, para hacerlo año con año, para que esto vaya creciendo, vaya creciendo, e inclusive se puede fomentar la producción de cerveza artesanal en Caborca. O sea, hay quienes la producen, pero animarlos a que la hagan en forma más... Sí, hay como tres o cuatro productoras de Caborca. Muy bueno. Que sea realmente una actividad para ellos, como su empresa. Comprendo. Esa es la idea. Pues excelente. No sé si quieren agregar algo más. Pues comentaremos nada más lo de las casas cerveceras, ¿no? ¿Quiénes somos? Los expositores que tenemos para ese día es a... Cierto. Tenemos la cervecería 662, ellos son de Hermosillo, Brutal Brewing, de ellos vienen de Hermosillo también. El vino Horizontes, que es de aquí de Caborca, ¿no? Si ya lo has probado. Sí, vino tinto. ¿Vino tinto, no? ¿No es de Mendía? De Mendía. De Mendía, ok. Sí, de la cervecería Ojo de Venado, viene junto con el vino Horizontes, ¿no? Tenemos cerveza Lucky Monkey, de Peñasco, el Bandido Brewing, Hermosillo. Pitbull, que también es de Peñasco, Argova de Nogales, Gladiola también es de Nogales. Lucky Monkey es de Nogales. De Nogales. También de Nogales. De Nogales, sí. De Nogales le gusta más que aquí. Este, Soja, que son de Hermosillo. Sí. Y Ocotillo. De Hermosillo. De Hermosillo también. Qué padre. Esos son los expositores cerveceros y, pues, los... Y vamos a tener... Bueno, hay dos stands de bisutería y artesanías, que también son los de Ojo de Venado y Bisutería Arroz. Que nos van a estar acompañando. O sea, va a haber pasar, va a haber... Va a estar muy completo el evento. No se lo tienen que perder. Tu collar, lo que te gusta, ¿no? Sí. ¿Y los patrocinadores que tienen? Los patrocinadores, mira, está este Grupo Almada. Este, Fimbres. O Fimbres ahí, este... Casino Las Vegas también nos está apoyando por ahí. Doña María, ya, este... Por la aviación. Por la taquería de la aviación. También se puso... Se puso los tacos, como dicen. ¡Órale! Este, los tonis, mariscos, los tonis. O BD2 Performance, este, se dedican a lo que es esta programación de computadoras, automotrices y toda esa cuestión. Ok. Este, Jesús García Garibay, el que lo tiene en el taller este. Este, viene siendo servicio para... Tiva. Tiva, ¿no? Tiva de Tito, de Tito Vázquez. Ah, sí, de Tito Vázquez. De hacer servicios a los reyes. Sí, claro. Tito, lo que tiene que ver con frenos, sembrar. Sí, fue de su papá, pero ya no. Pero ya en motos. Por ahí, Carlicería Garibay, Ramiro también nos está dando el apoyo. Este, Ramsés. Ochoa, con otros gráficos también. Joyería Rubí. Por ahí también unos... Por la calle 8. Por la calle 8. Ahí no, hasta por la calle 8. Y en Piñasco. La Solería de la Primera, Taller del Perico, el tremendo Perico ahí. Tampoco si de Santiago. Ya no. Pero, pero el pericultado que protesta aquí, sí. Ah, bueno. Como lo veía muy priste, dije, no creo que está tan rebelde, pero ya me acordé que perdieron y habrá sido... Es que por ahí, pues, andamos por ahí. Es que es izquierda. De posición. Vértice, pues, ahí andamos. Es columpiando también, por la cuestión de diseños. Ok. El sindicato de músicos de Caborca. Tiene que estar puesto también. ¿Quién está el presidente del Centro? Ahorita yo soy el secretario general. Tú, tú eres el presidente de los... De todo. De todo. Dicen por ahí en forma de carrilla y dicen, oye, oye, ve Carlos... Viene como el peje, pero de los músicos. Ve un grupito ahí. Tiene un presidente, yo le entro. También, también es... ¿Qué eres? Secretario de la Cruz Roja. Fernando Aguilar. Fernando Aguilar es el presidente, no es secretario. Es el secretario. Ahí va a ir con Cristina. Si buscan presidente para algún otro... Para otra cosa. Para otra cosa. Hay tercer compuesto. También es mesa directiva de los... De los pápagos arqueros también eres... También es secretario. Secretario también. También eres arquero. También nos da... Estamos medio inquietos ahí entre la bolita que nos juntamos. No lo quieren ni su casa. Trae para acá. Fugolita, fumigador... Y es presidente también de honorario de los diseñadores. Niñera. De los diseñadores de Camorca. Bueno, seguimos con... Ok, sí, sí, sí. La Gruyita es agrícola. Es un campo agrícola. Es un pedo. El belísimo pelón. ¿Qué pelón, eh? Jorge. Jorge. ¿Cómo se llama Jorge? Aquí por la seis. Jorge también. Lo que es este... Joyería Miranda también. Eso nos está apoyando. Precision. Es lavado de automotriz. Ajá. Farmacia Martínez. Este... Hotel El Camino, pues... Puede ser primero. Primero, muchas gracias. Tenemos patrocinadores que no salen aquí en el flyer todavía. No es el oficial este. Pero está el Jorge con la FM. Jorge Flores. Jorge Flores. Lalo Rivera con la frutería Rivera. Y... De gasolina, la primera que no... Aquí está. Ah, la primera primera. Con Jorge Galito. Pasó algo muy curioso que... De hecho, antier me tocó ir con él. ¿Qué pasó? Ah, pásale Carlos a la oficina, ¿no? Ahí está el apoyo, ¿no? Y entonces, ¿qué le digo? ¿Está listo? No voy a poder irme. Y dice, tengo un compromiso ese fin de semana. Y dice, ¿cómo me puede? No es tarde. Ok. Bueno, lo que era el compromiso. Sí, algo, algo. Pues, qué padrísimo esta oportunidad. Bueno, conforme se acerque, si tenemos oportunidad de platicar con alguno de los... Me interesa mucho la parte esta de lo que se produce en Cabeca. La cerveza. Sí, claro. La artesanal. Para que nos cuente, independientemente del festival, antes poder platicar ya sea con Mendía y platicar de cómo fabrican, dónde se puede conseguir, este tipo de cosas. Que bien vale la pena. Sí, vale la pena conocer y sobre todo los locales, ¿no? Los locales, sí. Y que los locales significa también lo que están haciendo en Peñasco, lo que están haciendo en Nogales, lo que están haciendo en otros lugares. Sí, porque hay cervezas artesanas que vienen de otras partes. En Estados Unidos hay bastante, o sea, pero aquí en Sonora, en México, lo que se entiende. Esto lo detonó Baja California, ¿no? En Baja California, de nada, se hacían muchas cervezas artesanales porque la ley del cole de allá lo permitían. Entonces, de ahí se vino Hermosillo, Nogales, Mexicali, Peñasco. Pero Ensenada, Baja California en sí, detonó eso de la cerveza artesana. Y Ensenada, mucho vino, ¿verdad? De hecho, Cucapá, que ya es más industrial, ¿no? Pero todavía la manejan como artesanal, pero es muy buena la cerveza Cucapá. Y Argoa también, ¿no? Tiene su llama. Argoa. Ya ha ido creciendo mucho. Sí, maneja algunas variedades, lo que es Argoa. A mí me ha tocado probar alrededor de cuatro, cuatro variedades de... No sé qué tantas más tenga, ¿no? Yo creo que el fin de semana pasado yo probé las cuatro. Sí, porque se acabó, ¿sabes qué? Se acabó la IPA, pues traigo una... Más o menos, me ha pasado muy a gusto. Pues qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla esta oportunidad. Este, te vamos a dejar un vasito y dos boletos para que... Vaso conmemorativo. Vaso del evento, el vaso oficial del evento. Vaso oficial del evento. Vamos a poner aquí. Espero que no me tiembla el mando, qué bueno que está vacío. Si me estuviera lleno, ya estaría temblando yo. Vamos a poner aquí. Estuviera lleno y estaría vacío. Le ponemos un fondo así. Ahí está, miren qué bonito está. Club Roqueros. Ahí está. Y el cartoncito, el festival de cerveza. Y ahí está, para que el charro la subí. Qué padre. Muchísimas gracias, jóvenes, por esta oportunidad. Y estos dos boletos... Dos pases, para que hagas alguna dinámica ahí. Órale, dos pases. Qué pipiris nice, ¿eh? Mira. Que no sea para el productor, ¿no? No, no. Va a ser la dinámica. Mira qué padre. Ahí están dos pases. A ver qué inventamos, Beto, para entregarlos a la gente. ¿Qué te parece? Órale. Pues ahí está. Y para que vean la fuerza del contenido 360. Está muy exitoso. Me tiene un favor. Está bien. Está bien. Mucha cobertura. Muchas gracias por la invitación. No, con todo el gusto del mundo. A mí todo lo que tiene que ver con lo local y todo esto, me interesa. Por supuesto que sí, conforme se acerque, si hay más cosas, con toda la confianza. Sí, sí. Te echamos una llamada y para venir. De hecho, te queremos hacer una... Antes del evento, ese mismo día, se llega temprano este vampiro. Sí. Hacer una rueda de prensa para invitar a los medios. Y, ¿sabes qué? Invitarlos ahí. O una llamada. Una llamada. El teléfono le llamamos y le decimos a ver. Échale vampiro. Algo así, sí. Me imagino que es un chiste que le hacen todos. Es un chiste que le hacen todos. Me imagino. Sí. Una vez me contó un maestro de música, tal vez uno de los mejores guitarristas del mundo. Lo invitamos a cenar y hubo un festival en el 25 aniversario de la universidad. Pero es uno de los mejores guitarristas del mundo. Que yo le pregunté, ¿cuál ha sido lo más impactante que le ha tocado a usted? Para que vean la dimensión, ¿eh? Me dijo, lo más impactante que me ha tocado a mí como artista es haber tocado en el Palacio de Buckingham a la Reina Isabel. Al otro día haber volado a México. Volé a México. Cruzamos un río para llegar a un lugar en Tabasco y tocarle a una comunidad indígena. ¿Qué tal? De la a la Z. De la a la Z. O sea, de haber estado en la realeza, haber estado con una comunidad indígena. Sí, para mí tiene el mismo valor. Y es uno de los mejores guitarristas del mundo. Y le dije, ¿y tiene conocidos en el mundo del...? Y me habló de este guitarrista. Dice, sí, el de Maná. Me dio el nombre todo. César López. César López. Pero si gustan, si conocen ustedes a alguien que le interese trabajar de reportero, de periodista, empezar una carrera aquí, con todo el gusto del mundo. No es necesario tener experiencia. Lo único que le pedimos es su transporte para no andarlo moviendo nosotros.